13 horas con 51 minutos, amigos, muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en esta emisión de mediodía del noticiero local de 24 horas. Iniciamos en Quito y les contamos que a partir del próximo 21 de julio la Agencia Metropolitana de Tránsito sancionará a conductores que excedan los límites de velocidad en la capital. Por el momento la entidad realiza operativos de socialización en varios puntos de la capital. A través de este dispositivo la Agencia Metropolitana de Tránsito controlará que los conductores en la capital no excedan los límites de velocidad en las calles de la ciudad. La intención de esto es no ser represivos sino preventivos, de tal manera que la ciudadanía sepa que cuando reduce la velocidad estamos salvando vidas. El primer semestre de este 2024 dejó más de 1.838 siniestros de tránsito, 197 incidentes más que el mismo periodo del año anterior. De ahí el motivo por el cual se ejecutarán estos operativos móviles, que para su ejecución tienen que cumplir ciertas características. Lo que vamos a hacer en este momento es buscar lo que dice la norma, que es que debe existir señalización horizontal, vertical y haber procedido a la socialización. Un equipo de nuestro noticiero participó en un operativo de socialización en la avenida Quitumbeñán en el sur de Quito. Ahí, solo en una hora, más de 30 vehículos excedieron el límite de velocidad. Se encuentran 35 vehículos que han incumplido lo que estipula el Código Orgánico Integral Penal sobre los límites de velocidad, que es 50 para vehículos livianos, motocicletas, 40 para el transporte comercial y transporte público en la zona urbana. Por ejemplo, este vehículo de carga pesada excedió límite de velocidad, incluso fuera del rango moderado. De no ser un operativo de socialización, la sanción sería de tres días de pena privativa de libertad, multa de un salario básico unificado y reducción de 10 puntos en la licencia de conducir. No están sancionados, sino que es un operativo de control de velocidad. Y digo, está bien. Para la próxima toma de correctivo. Eso sí es verdad. Sí, es para evitar los accidentes y todo eso. Mientras que Jorge, un conductor de taxi, también excedió el límite de velocidad, por lo que por esta vez recibió un llamado de atención. Pero aquí el pasajero es el que le exige velocidad. Por eso dicen que la mayor parte de usuarios de él es rápido, porque necesito llegar rápido al trabajo. Del 1 al 20 de julio, la AMT ejecutará operativos de socialización. A partir del 21 ya se aplicarán sanciones para conductores que no respeten las leyes de tránsito. Y pagar un monto para poder circular en el día de pico y placa sería el objetivo de la denominada tercera placa que propone el municipio de Quito. Las autoridades afinan los detalles hasta presentar la iniciativa al Pleno del Consejo Metropolitano. Desde el 1 de enero de 2025, en Quito se buscaría implementar la llamada tercera placa, un dispositivo de identificación vehicular como un chip o tag, que buscará agilizar el tránsito vehicular en la capital. El mismo que tendrá todos los datos del vehículo, incluso las rutas que toma. Además, según el alcalde de Quito, Pavel Muñoz ayudará a sancionar a los conductores que incumplan con la medida de pico y placa. Incluso informó que se piensa gestionar un tipo de permiso para que quienes quieran circular y tengan pico y placa, paguen un valor para hacerlo. Nosotros queremos habilitar el pico y placa con un pico y placa pagado. Puedo entrar a un aplicativo, pagar la habilitación y decir mañana lo que me cueste, ¿no es cierto?, voy a pagar tantos dólares. Ya habilito a mi vehículo de placa tanto para que pueda circular el día de mañana. ¿Dónde lo puede confirmar? Con un lector del chip. Y aunque el burgomaestre no dio más detalles, lo dicho ya genera diversas reacciones entre los conductores, pues algunos afirman que sería bueno en caso de emergencias. Sería bueno, sería bueno por el pico y placa, nos molesta. A mí me dice, nos tiramos un día y no podemos trabajar. ¿Usted pagaría la multa para circular? Claro, que no sea muy alta nomás. Pero otros señalan que sería lo mismo que pagar la multa e incluso que generaría congestión vehicular, a pesar de que el propósito inicial del pico y placa fue de reducir el tráfico. No se arreglaría nada en el tema del tráfico. Más bien todos circularían con tal de pagar, ¿no? Entonces esa no es la solución. Al respecto, expertos coinciden, pues afirman que la medida no eliminará la principal problemática de la ciudad, la congestión vehicular en horas pico. Pues no estamos cumpliendo con el objetivo de mejorar la gestión del tránsito, simplemente estamos dando una facilidad para recaudar recursos, pues todo el mundo va a sacar permiso. Mientras tanto, se espera que las autoridades afinen los parámetros de esta iniciativa, pues dará fruto solo si el software implementado para la lectura de estos tags es el adecuado. La tercera placa no es otra cosa que un dispositivo que va ubicado en el vehículo, pero este dispositivo no es el que realiza la función de control y gestión, sino es un software el que analiza toda la información y el software hace el análisis de las diferentes instrucciones que se le haya dado al software. Hay que potenciarla y hay que dirigirla. Sobre el tema, el municipio de Quito explicó que dará más detalles en las próximas semanas. Concejales metropolitanos de Quito aseguran que debe existir una mejor coordinación entre el municipio de la capital y la Policía Nacional. Esto tras la denuncia de que varias UPC rehabilitadas por el Cabildo tienen aún problemas en su infraestructura. Aunque el municipio de Quito se comprometió a rehabilitar varias unidades de policía comunitaria para que sean utilizadas por los uniformados y así aportar en la seguridad en Quito, desde la policía se dio a conocer días atrás que varias de ellas no están en óptimas condiciones, algo que a decir de concejales se debe fiscalizar. Si es que vamos a invertir en los UPCs, que las inversiones sean efectivas, que haya una inversión de calidad y que si estamos invirtiendo en los UPCs haya diálogo con el gobierno nacional, con la Policía Nacional, para que estos espacios sean habitados por la Policía Nacional. Hay algunas críticas por parte de la Policía Nacional y de los ciudadanos. Me parece que eso es algo que hay que fiscalizar. Si hay UPCs que fueron intervenidas y que en este momento no están sirviendo, la Secretaría de Seguridad tiene que responder por esta situación. Asimismo, los de Diles concuerdan en que los problemas de inseguridad en la capital podrían disminuir con una mejor coordinación entre la Policía Nacional y el municipio de Quito. Si es que hay algunas unidades de policía comunitaria que requieren mejor rehabilitación y arreglo, es cuestión de pedirle al municipio y lo arreglará. Pero, obviamente, la policía no tiene este rato el modelo de gestión para ubicar en esas UPCs a policías, porque tienen otro modelo de gestión. Entonces, es una cuestión de coordinación. Recalcan, además, que en el caso de las unidades que ya fueron entregadas a conformidad, se debe verificar que se cumpla con lo acordado con la policía y en estas exista personal de forma permanente. Se ha solicitado que se haga una evaluación de todas las UPCs que están siendo utilizadas y también para coordinar con la Policía Nacional, pues que se tomen medidas al respecto. Porque el convenio también establece que si las UPCs se readecuan y no son utilizadas, tiene que ser repuesto de esos recursos de la tasa de seguridad. Los de Diles aseguran que solicitarán un informe a la Secretaría de Seguridad para conocer a detalle sobre la situación actual de los convenios y si se cumplió o no con los estándares requeridos para que dichas UPCs estén operativas. Y el vallado que rodea la Plaza Grande se convirtió en una escena familiar para quienes transitan y trabajan en el centro de Quito. Sin embargo, esta medida de seguridad provoca pérdidas económicas en los comerciantes. El vallado de la Plaza Grande se convirtió en una escena cotidiana para quienes transitan y trabajan en el centro de Quito. Sin embargo, esta medida de seguridad impacta negativamente en la economía del sector. Nos vallan esto hace ya varios meses. ¿Ya funcionaban negocios? Claro, negocios y más que nada turismo, turismo extranjero y turismo local. Al ver esto sellado como que da una impresión de que algo está pasando. Y es que la colocación de las vallas afecta a varios negocios ubicados en los bajos del Palacio de Carondelet. Aquí por el costadito, por el otro costadito, todavía entra. Nos ha afectado, sí. De acuerdo a los dueños de varios establecimientos en la Plaza Grande, al menos 50 locales son perjudicados. Ha bajado igualmente las ventas de las personas que trabajan ahí. Los seis locales van cerrados ya casi cuatro meses. Incluso comerciantes comentan que el Palacio de Carondelet perdió gran parte de su esencia debido a estas barreras. Porque antes no era así, ahora ya han hecho todo así. No hay, por ejemplo, estos almacenes de acá, todo botado ahí. A pesar de las molestias, comerciantes entienden que la seguridad es uno de los principales factores para la instalación de las vallas. Tenemos un dispositivo netamente preventivo para no permitir y prevenir la realización de disturbios y actos en contra de los bienes públicos y privados. Por otro lado, el vallado de color azul, visible en el centro histórico de la capital, fue colocado por el municipio de Quito. Y aunque hasta el final de edición de este reportaje no obtuvimos un pronunciamiento, se conoció que su instalación responde a un pedido del Instituto Metropolitano de Patrimonio en áreas que están en proceso de restauración. Ha bajado más o menos un 60% en el tema de lo que es ventas. No solo por el vallado, el tema de delincuencia también. Ha afectado mucho el centro histórico. En ese contexto, los capitalinos esperan que el vallado que rodea el Palacio de Carondelet sea retirado una vez que se garantice la seguridad en la zona, medida que también beneficiará a los negocios y al turismo, pues permitirá que nuevamente se generen ingresos que mejoren la economía del sector. El bloqueo del puente internacional de Rumichaca genera graves pérdidas al comercio internacional. Más de 2.000 toneladas de mercancías permanecen represadas en bodegas y vías de Tulcán. Jairo Jacome se encuentra en el Paso Internacional y nos tiene un informe completo a esta hora. ¿Qué tal, Jairo? Gracias, buenas tardes. Pese a los diálogos mantenidos con los representantes del transporte pesado colombiano, no se logran acuerdos para levantar la medida de hecho. Más de una docena de tractomulas continúan bloqueando el puente internacional de Rumichaca como medida de presión de la Asociación de Camioneros de Colombia para exigir al gobierno de Gustavo Petro mayor seguridad en las vías de su país, no al paso directo de mercaderías en frontera y congelamiento del precio del combustible. Tenemos nuestras justas reclamaciones, creo que nosotros debemos de acompañar y debemos de sostenernos en el paro hasta lograr nuestros objetivos. El paso por Rumichaca permanece habilitado únicamente para peatones, quienes tienen que cruzar la frontera sorteando los pesados vehículos y hacer transbordo para llegar a sus destinos. Sí, claro, un poco complicado el equipaje, las maletas, trasladarlas a pie por el puente, pero bueno, vamos a intentarlo, hay que verlo positivo siempre a cada situación. Si bien los manifestantes permitieron el paso de buses con turistas que retornaban a su país, varios automotores permanecen en los accesos al ducto internacional a la espera del levantamiento de la medida para continuar su viaje. Yo vengo desde Santo Domingo, vengo a hacer un trámite en Colombia, pero lastimosamente con esto no he podido pasar. Más de 2.000 toneladas de mercancías están represadas en bodegas de almaceneras de Tulcán, muchas de ellas con productos perecibles que empiezan a dañarse. En especial la carga represada que tenemos alrededor ya, el día de ayer teníamos 52 vehículos, hoy estamos estimando 80, 100 vehículos. El producto más afectado está cebolla, está banano, está camarón. Las pérdidas que genera la protesta de los camioneros colombianos asciende a los 2 millones de dólares diarios por concepto de importaciones y exportaciones estancadas. Aproximadamente perdiendo de 700, 800 mil dólares en exportaciones y dentro de lo que es importaciones un millón 200 mil a un millón 500 mil. Desde Carchi se pide un paso humanitario que permita trasladar los camiones ecuatorianos detenidos en infiales con mercadería de exportación, 22 de ellos con banano, 10 con atún y sardina y 20 con mercancía no perecible. Varias de las cargas represadas son de productos perecibles incrementando las pérdidas en el intercambio comercial. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Amigos, es momento de un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. 14 horas con 6 minutos. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que dos delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a un ciudadano que salía de una panadería en Ponciano Bajo, esto en el norte de Quito. Los moradores del sector hacen un llamado a la Policía Nacional, pues en la zona se registran frecuentes hechos delictivos. La inseguridad sigue siendo un problema alarmante en el sector de Ponciano Bajo, en el norte de Quito. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta asaltaron a un ciudadano que salía de una panadería. Los sujetos se llevaron un celular y el poco dinero que llevaba la víctima. El joven a las 6 y 18 le han asaltado, han comprado y le han robado ahí. Y la moto sale por aquí y le cogen ahí en esa puerta verde, ahí con revólver en mano, a asaltar todo lo que ellos. Según los moradores de la zona, los asaltos son cada vez más frecuentes, por lo que tomaron iniciativas para ayudar a las víctimas. Sin embargo, explican que estas medidas no son suficientes para contrarrestar a la delincuencia. Muy violenta la delincuencia, ya no tiene límite. Atacan con... Primeramente vienen las motos como inteligencia, como la policía lo hace. Revisan quién está desprotegido, dónde está fácil robar, y luego atacan. Ante esta situación, los residentes piden una mayor presencia policial en el área. Organizados como para poderles hacerles volar, pero lo que no podemos es mandarles garroteando, pegando o quemándoles, ¿por qué? Porque la ley le ampara. Por otro lado, los comerciantes de Ponciano Bajo también se ven afectados por la creciente inseguridad, y es que debido a los constantes asaltos, muchos cierran sus locales más temprano. Y ya no, pues ya ahorita ya todos cierran antes, ya no puede, ya no circula tampoco gente por la inseguridad que hay, y la policía no asoma. Buscamos a la Policía Nacional Distrito La Delicia para obtener un pronunciamiento. Sin embargo, hasta el cierre de edición de este reportaje, no obtuvimos una respuesta. Y la Policía Nacional decomisó 119 kilos de droga en un vehículo que tenía doble fondo, esto en Quito. El alcaloide le pertenecería al grupo delincuencial Los Lobos y tiene un valor de más de 300 mil dólares. Este es el momento en el que la Policía Nacional detiene la marcha de esta camioneta blanca. En un primer registro trasladaba mariscos. Sin embargo, en una revisión más exhaustiva, los uniformados se percataron que era una fachada para transportar 127 paquetes de clorhidrato de cocaína. Con un peso aproximado de 119 mil 147 gramos, lo que equivale al retiro del mercado de consumo interno, más de un millón de dosis en la ciudad de Quito. Los detenidos son ecuatorianos y responden a los nombres de Adrián Eduardo O y Darwin Enrique B. La detención de los sujetos se ejecutó en el sector de la Nueva Aurora en el sur de la capital. Esto gracias a la denuncia ciudadana, la Policía Nacional encontró en poder de los detenidos varios indicios. Tenemos un vehículo tipo camioneta, dos celulares y 380 dólares en dinero en efectivo. Asimismo, los detenidos y las evidencias fueron puestos a órdenes autoridades competentes. El vehículo partió del lago agrio en el oriente ecuatoriano y su destino sería la ciudad capital. El alcaloide está valorado en más de 300 mil dólares en el mercado ecuatoriano. Se presume que el cargamento pertenece al grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Es decir, más no se dedicaban tanto al comercio sino al transporte para posterior igualmente abastecer en este caso a los microtraficantes que se encuentran dentro de lo que es la ciudad. La policía ejecutó del 24 al 30 de junio 11 operativos que dejaron 13 aprendidos en varios sectores de la capital como Chimbacalle, San Roque, Cotocoyao, La Carolina, La Ofelia, Santa Clara, entre otros. Y la policía presentó su informe semestral de productividad e índice de delitos en Quito. Las cifras evidencian que en comparación con el mismo periodo del año pasado los actos delictivos aumentaron en un 10% en la capital y que el distrito Eugenio Espejo es el más conflictivo de Quito. Entre los tres distritos con mayor índice delincuencial se encuentra Eugenio Espejo, La Delicia y Manuela Saenz. Así lo detalla el informe presentado por Policía Nacional en donde se expusieron cifras comparativas entre el año 2023 y lo que va del 2024. No es solo la ciudad de Quito, son las parroquias rurales del cantón Quito de la que yo me pertenezco en Calderón. Entre los datos más preocupantes se encuentra el robo de vehículos ya que de enero a junio de 2023 se registraron 675 casos y en 2024 la cifra se eleva a 1.232 lo que representa un aumento del 83% pero el robo a personas continúa siendo el delito más común con 2.928 casos en lo que va del año y es un 5% más que en 2023. Pero en este punto el comandante del distrito metropolitano de Quito Wilson Pavón afirma que es importante analizar la economía criminal porque los delitos responden a la demanda. Partes, piezas de vehículos que se están vendiendo donde se están expendiendo y estamos analizando la oferta y la demanda lamentablemente en el campo ya de la cultura de lo ilegal o informal porque hay lugares donde están vendiendo pero también hay personas que están comprando entonces es un círculo y al consultar a la ciudadanía la respuesta es Yo vivo al sur me siento menos más inseguro aquí en el norte yo creo que los robos robos a manos armada y ahorita no se sabe creo que incluso arranchados porque la república de El Salvador he visto mucho de eso últimamente Esperemos que todas las políticas que está implementando el gobierno vayan por buen curso Pero no todas las noticias son malas Pavón añadió que cumplieron con el objetivo de reducir las muertes violentas Si comparamos el año anterior se generaron 147 fallecimientos versus este año son 92 Y en cuanto a productividad el informe de la policía especifica que en lo que va del año se han detenido a 5.097 personas se decomisaron 2.737 armas de fuego y se recuperaron 304 vehículos reportados como robados La policía afirma que trabaja en tres ejes preventivos que se focalizarán en los distritos con mayor incidencia de delincuencia Más de 30 comunidades rurales de Tungurahu y Cotopaxi se beneficiarán de la vía Ambato Pasa el Corazón Son 105 kilómetros de longitud y los trabajos de apertura y traslado tomarán un año Posteriormente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas colocará el asfaltado La vialidad es un eje principal para el desarrollo de los pueblos alejados de la parte urbana La vía Pango-Ambato es una vía anhelada por años por los habitantes de la cordillera occidental Dos arterias viales muy importantes que van a conectar a Tungurahu a Ambato con la zona de la costa con el corazón en el cantón Quinsaloma y salimos a la Ercilia obviamente para allá direccionarnos a toda la zona de la costa del Ecuador Los trabajos se inician a través de un convenio de cooperación interinstitucional entre las prefecturas de Cotopaxi Tungurahua y varios cantones Es un cantón diverso lleno de una gran riqueza lleno de una hospitalidad y en un punto tan estratégico que cuenta con tres pisos geográficos y climáticos por lo tanto las bondades que tiene Pango son maravillosas Los habitantes del cantón Pango en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi ven con agrado la construcción de una vía que les conectará directamente con la provincia de Tungurahua Es un sueño que va a ser realidad un sueño que han tenido nuestros abuelos hace más de 100 años La vialidad es lo necesario para nuestra población que está alejada más que todo de las grandes ciudades Del corazón sale a la Tacunga luego a Ambato y al hacer esta vía dicen que se ahorra unas dos horas dos a tres horas Mucho beneficio sale el producto de la caña como es la panela el aguardiente ya más debajo viene el verde la yuca Esta obra marca un precedente en la zona centro del país la primera etapa de este proyecto finalizará en un año con el movimiento de tierra Continuemos con más y ahora les contamos que en Ecuador Megadiverso ya hablaremos sobre los tiburones especies que pueden vivir escúchenlo bien hasta 120 años sin embargo algunas poblaciones están en riesgo por la pesca la generación de microplásticos y por el calentamiento global Una especie imponente protagonista de varias películas de suspenso se trata de los tiburones en el mundo hay 500 especies y las aguas ecuatorianas albergan a 50 de ellas Entonces más del 10% de los tiburones del mundo habitan aguas ecuatorianas y de esas unas digamos que unas 35 más o menos están en Galápagos Alex Hearn profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito señala que cada especie tiene características fisiológicas distintas pero tienen en común un esqueleto de cartílago y no de hueso son de aguas abiertas son animales que están sumamente adaptados para nadar en la columna de agua Además a diferencia de otros peces tienen pocas crías Por ejemplo el tiburón martillo puede tener entre 15 y 30 crías pero un atún puede botar 2 millones de huevos El tiburón más grande puede medir hasta 18 metros y vive entre 80 a 120 años aunque la mayoría son depredadores la alimentación depende de la especie El tiburón ballena por ejemplo come planto sin embargo un tiburón tigre puede comer una tortuga marina una ave marina un tiburón galápagos grande se puede comer un lobo marino y muchos tiburones van a comer peces y el martillo le gusta mucho el calamar Hearn afirma que no existen estudios poblacionales porque son especies migratorias pero si se conoce que algunos están en peligro de extinción por la pesca dirigida y accidental Hay otras amenazas por ejemplo el tiburón ballena que es un filtrador de plantón también va a filtrar plásticos ¿verdad? porque no puede distinguir entonces el tema de los microplásticos el tema de los macroplásticos Su función en el ecosistema marítimo es regular las poblaciones de peces y ser almacenadores de carbono Otra cosa también es transfieren energía porque se alimentan en un sitio por ejemplo el tiburón martillo se alimenta en aguas abiertas pero vuelve a la costa para que los peces de recife le limpien eso es una transferencia de energía es una subvención de energía Por ello es importante proteger los hábitats claves y que los países generen marcos regulatorios de pesca Cambiamos de tema y el Ministerio de Educación ya tiene lista la nueva estrategia curricular para el año lectivo 2024-2025 en el plan se tiene prevista la inserción de nuevas materias así como también las modificaciones respecto a los supletorios y trimestres La Ley Orgánica de Educación Intercultural OEI cuyo reglamento fue emitido en 2023 establece cambios en la malla curricular para el año lectivo 2024-2025 Ahora con el inmediatismo todo es muy normalizado y desechable y los valores no pasan jamás de moda La malla curricular se concentrará en tener las llamadas materias tradicionales como lenguaje matemáticas física álgebra y educación física pero a su vez se sumarán materias como cívica en la cual se trabajará mucho conocimiento de la constitución de la República del Ecuador los símbolos patrios el saber comportarse así mismo se retomará materias como ética comenzamos desde inicial desde los más pequeñitos el cerebro a esa edad está presto y listo para realmente aprender de la mejor manera aunque respecto a este tema expertos señalan que el trabajo inicia desde casa el aprender las materias en la escuela está muy bien pero quien le enseñó para seguir siendo no solo buen estudiante sino buena persona no lo hay la familia en realidad no ha podido desarrollar tampoco sus conceptos y cambiar o modificar la forma de criar al hijo son niños y adolescentes del siglo XXI otra de las asignaturas que se suman es de educación financiera saber cómo manejar el dinero desde chicos cómo ahorrar cómo evitar endeudarse cómo manejar los impuestos además se impartirá informática desarrollo sostenible escritura académica y conciencia marítima la materia de cívica ética e integridad tendría dos espacios a la semana las otras materias van de manera transversal por ejemplo de matemáticas se va a tratar educación financiera la ministra de educación Alegría Crespo también confirmó que en este nuevo año lectivo los estudiantes tienen sólo un supletorio y ya no tres desde octavo de básica los estudiantes tienen la posibilidad de si no alcanzan el siete como nota mínima ir a supletorio ya no hay el examen el examen remedial o el examen de gracia que daba oportunidades que de alguna manera no van con la realidad de la vida ante este anuncio varios padres de familia aplauden la decisión sería excelente muchos jóvenes se esforzaban muchísimo en cumplir con sus tareas es uno de los temas que nunca se debió suspender antes porque si no se le está dando la posibilidad que la gente simplemente dé cuatro, cinco, seis opciones no termine aprendiendo y dándole pase gratis lo cierto es que este cambio se implementará en todos los planteles educativos en el nuevo régimen que iniciará la primera semana de septiembre amigos antes de terminar este noticiero queremos recordarles que si ustedes quieren que visitemos sus barrios tienen algún problema una calle en mal estado una fuga de agua pueden escribir a través de nuestras líneas de contacto en este momento vecino saque su teléfono escanea el código QR que usted ya ve en pantalla y a través de este usted nos puede enviar un mensaje de texto envíenos la ubicación cuál es el problema que usted tiene y enseguida tomamos contacto además puede también escribirnos a nuestro número de whatsapp anote por favor tome papel y lápiz ya lo tiene en pantalla 0994891343 repito vecino vecina a ver 0994891343 para nosotros es un gusto siempre visitarlos y ayudarles también a resolver todos esos problemas que ustedes tienen en los distintos barrios de la capital para mí fue un gusto acompañarlos el día de hoy en el noticiero local de mediodía recuerden nos vemos mañana desde la una y cincuenta que tengan un excelente tarde ya viene en corto chao chao no no